Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo, por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel. Cabe que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. ¡Ay qué alegría, alegría quererte como te quiero! ¡Ay pena, penita pena de nuestro amor en silencio! Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo derribaría la pared que separa nuestros sueños, rompería con mis manos de tu cancela los hierros y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego que se me daban que armen tus brazos muerto nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo. Muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. ¡Ay qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Salgo de mi casa al campo solo con mis pensamientos por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó una tarde cuando volvías del pueblo y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo y miro sus iniciales y la repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo, te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño y cómo lo besarías, ay virgen de los remedios, que fue la primera vez que a mí me distes un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho en su cara de manzana mordió mi boca tu beso. Mira, pase lo que pase, aunque se hunde el firmamento, aunque tu nombre y el mío los pisoten por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando se entere el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos, y que aprendan a quererse los que quieren en silencio. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero!